Y ayer entendí que todo este tiempo contigo no supe hacerte bien Que todo lo que hice fue solo perderte y no te cuidé Y ahora que te vas me tortura las veces que te mentí Ya sé que te perdí ¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere! Y ayer entendí que todo este tiempo contigo no supe hacerte bien Que todo lo que hice fue solo perderte y no te cuidé Y ahora que te vas me tortura las veces que te mentí Ya sé que te perdí Y que el brillo que había en tus ojos yo lo apagué Y que soy el culpable de un corazón roto que marchité Y ahora que te vas no me atrevo a decir que te quedes aquí No te merezco así Debes encontrar en lo personal que se compromete y se sombra de estar contigo Y cuando digo es para siempre Que en realidad esa es la verdad Conmigo no habrá una historia que termine y lo siente Pero es que yo siento lo que sientes Mientes Noto los de amo entre tus dientes ¿Sientes? Como se olvidaron los instantes Cada vez estamos más distantes Destendí La cama donde tantas veces nuestros gordos amanecieron sin ropa Y comprendí Que no era un vicio la costumbre de besar tu boca Hoy cada quien lo que le toca y me toca a mí Asimilar entre estas copas que te perdí Tú no sabes que se siente el estar sin ti Y hoy me voy a ir pues Ayer entendí Que todo este tiempo contigo no supe hacerte bien Que todo lo que hice fue solo perderte y no te cuidé Y ahora que te vas me tortura las veces que te mentí No sé que te perdí Y que el brillo que había en tus ojos yo lo apagué Y que soy el culpable de un corazón roto que marchité Y ahora que te vas no me atrevo a decir que te quedes aquí No te merezco así Y una exclusiva más De Juan Martínez Publicidades en Chino Ahí en el Bronx Nueva York Hasta Xalpatláhuac Guerrero Y ahí en Chalpatláhuac Para mis dos carnalitas Rizeida y Lisset De parte de su hermano Gabriel Díaz Me he pasado ya mil noches sin entender Por qué te dejé partir si no te dejé de querer El abismo se apodera de todo mi ser Porque lo peor que hice fue déjame perder Me pasaría nada convertirme en todo Yo no te merezco aquí Es que tú llegaste cuando me encontraba solo Y sabes que te quise aunque lo hice a mi modo Estoy consciente De todo el daño que te hice Ya que pueda disculpar ese para que siga el triste Que tal vez no voy a recuperarte Pero que sea un ir insculpable Quiero que sepas que no quise lastimarte Solo fue miedo a no querer enamorarme Ahora que te perdí quiero reincuperarte Aunque no te merezco a ti Y para que la escuche publicidad es Leo Allá en New Jersey Y ese poetic boy En la Ciudad de México Siempre con el chévere que chévere Y esto es para que la baile la familia Gómez Ceperino Allá en San Patlagua, tierrero Bien, no va Bien, no va Y esto es para que la familia Gómez Ceperino Y esto es para que la familia Gómez Ceperino